¿A qué te suena? La pumbia romántica con clase Saludos para todos en Argentina La pumbia romántica con clase Para Martina, comí a André que está mirando Canta el país, ¿eh? Sabes que me gusta mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero con la mente a ti Quisiera darte algo nuevo que te contagiera Que morí de silencio por amarte así Quisiera que me ve la miel de sus labios Porque sabes que te quiero con la mente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Me llamo por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Quema nuevo para todos ustedes La pumbia romántica con clase Para los chicos de Recuna, abrazo grande He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia de nada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque te he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma no tienen conexión Y yo te cubriré Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro altar Y dejas en pedazos de corazón Y que también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te ha perdido Si te llevaste todo mi fe Lo dejaría Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lados Y dejas en pedazos de corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te ha perdido Si te llevaste todo mi fe Lo dejaría Lo dejaría Muchas gracias